Y siempre que se habla de Huelva en el flamenco, lo primero que se nos ocurre siempre pensar, por lo menos a los profanos, es en el fandango. Está con nosotros don Manuel Cabezas, fundador y presidente hasta hace poco de la Peña Flamenca de Huelva, presidente también de la Federación Unubense de Peñas Flamencas y secretario de la Confederación Andaluza de estas Peñas Flamencas. Don Manuel Cabezas, me gustaría preguntarle en primer lugar cómo se podría definir esa peculiaridad del fandango de Huelva, que parece que todos conocemos, los que son entendidos y los no entendidos. Bueno, no en profundidad y en generalidades, pero es que el fandango de Huelva no es más que la vertiente de las cuatro pilares básicos que creó el flamenco y que el fandango ha sido uno de ellos. El fandango que se ha desparramado por toda la geografía andaluza, quizás en la provincia de Huelva adquiriera un caldo de cultivo más óptimo y donde se le dedicara mayor cariño y dedicación al tema y crear una gama tan rica y tan variopinta en toda la provincia que perfectamente clasificadas de norte a sur en la provincia tenemos tres grandes escuelas, la parte de la sierra, el andévalo y la costa. Cada una con sus propios estilos de cante, como se van a interpretar en este programa, cada una con un estilo peculiar en cada pueblo, incluso en algunos de ellos, como Alonso, con una serie de vertientes muy particulares y personales. La influencia del fandango de Huelva es grande por cuanto vamos a pretender con nuestra misión en la peña, esa es una de ellas, que se conozca en toda su profundidad y en toda su injundia. El fandango siempre ha estado un poquito menospreciado en cuanto a la hondura que pudiera representar dentro del tema flamenco, pero hoy día los grandes cantadores se están dando cuenta de su auténtica dificultad y de su verdadera hondura. Decíamos hace un momento que el señor Cabezas García es presidente de la Federación Onubense de Peñas. ¿Cuál es la labor de estas peñas flamencas de Peñas en Huelva? Bueno, verás, el flamenco ha pasado por dos estadios totalmente opuestos. Desde el reducto minoritario de la juerga flamenca en la trastienda de la taberna a la masificación excesiva de los festivales con dos o tres mil personas. Entonces creo que, como siempre, la justa medida está en el centro. La Peña flamenca es el clásico recital auténtico con 40, 50 o 60 aficionados cabales, donde ahí verdaderamente el cantaor se explaya, reconoce que tiene un público entendido, donde se aprietan más los machos, y donde además existe ese hilo de comunicación entre el artista y el público. Entonces las peñas están llamadas a hacer el verdadero tabernáculo del flamenco. ¿La Peña flamenca de Huelva es activa? Bueno, la Peña flamenca de Huelva, yo no voy a hablar porque sea la mía, pero lo cierto es que es una institución dentro del flamenco. Llevamos solamente 13 años de existencia, pero hemos creado desde hace ocho años una academia de baile y guitarra. Tenemos una profundidad de criterio en cuanto a respetar las auténticas raíces del flamenco y estamos totalmente unidos y totalmente organizados para presentarnos en cualquier lado del mundo enarbolando. En primer lugar, nuestro fandango, y en segundo lugar, el flamenco en general. El señor Cabezas también es presidente de la comisión organizadora del decimotercer congreso de actividades flamencas. ¿Cuándo se va a desarrollar este congreso? ¿Y qué va a consistir? Pues la fecha prevista es precisamente a partir de mañana, día 16. Es decir, desde 16 al 22 de este mes de septiembre vamos a tener el congreso en Huelva. Y de las muchas actividades que vamos a tener dentro de esta semana, quiero resaltar la final, el miércoles, de los cantes de ida y vuelta que se está intentando revitalizar, porque se han llevado muchos años un poco en el olvido. Y con miras que tenemos ya encima, el quinto centenario del descubrimiento, vamos a empezar a revitalizar estos cantes con objeto de que cuando llegue el 92 este concurso tenga un hábito más latinoamericano. Entonces, este año va a ser el primer año. Y va incluido dentro de las actividades del congreso, de forma que la final va a ser en el gran teatro de nuestra ciudad, donde va a estar revestido con una serie de artistas invitados con el objeto de que el jurado pueda discernir los premios. Y el resto del congreso, pues te puedo decir que está perfectamente estudiado desde el pasado mes de octubre. Es decir, que nos llevamos casi un año entero trabajándolo para que sea o pensamos que sea un modelo de congreso, donde las ponencias sean auténticas coloquios, donde las versiones de los temas sean de un estudio monográfico de las auténticas raíces del flamenco y donde todo congresista y acompañante de congresistas se sienta a gusto y realmente contento de este congreso. Pues muchas gracias, don Manuel Cabezas. Y vamos ya a escuchar esta sesión de flamenco en Huelva, en donde oiremos a los cantaores Paco Toronjo, Antonio Toscano, Isidro González, Manolo Castilla, Camilo Gómez, Eduardo Hernández, Manuel Ollero, José Gómez Gutiérrez, Juan Cruz Velo, Isidoro Pérez y Mario Garrido, los tocaores Juan Carlos Romero, Juan Díaz, Manolo Sierra, José Luis Rodríguez y Rafael Jurado, y el cuadro de baile Solera, que es de la Peña Flamenca de Huelva. La Peña Flamenca La Peña Flamenca de Huelva La Peña Flamenca de Huelva Tapia ve, tú corrá, saltó mi caballo al salto, entró gordo y salió flaco, tú no le echaste, se va. Por donde quiera que voy, parece que estoy viviendo en la sombra del cadáver que me vienes presiguiendo, en la sombra del cadáver que me vienes presiguiendo. Un sueño de blancas velas te cubre como un hechizo y tú, en el beso rojizo de dos ríos, te encarcelas. Vienen cortando el agua, tres carabelas. Tres carabelas, vienen cortando el agua, tres carabelas. Vienen cortando el agua, tres carabelas. Tres carabelas, soñando un mundo nuevo, vienen de Huelva. Soñando un mundo nuevo, vienen de Huelva. Tierra de Huelva, el antevalo, la ría, marimba, condado y sierra. Qué grande es la tierra mía, que me gusta a mí esta tierra. Alón no tiene el cante, la par marvino. La par marvino, Alón no tiene el cante, la par marvino. Alón no tiene el cante, la par marvino. La par marvino y el rocio la reina del peregrino. El rocio la reina del peregrino. Tierra de Huelva, el antevalo, la ría, marimba, condado y sierra. Qué grande es la tierra mía, que me gusta a mí esta tierra. Que haya montado ñana, besarla sola. ¡Ole, mira! Besarla sola, de ella monte a doñana. Besarla sola, que haya montado ñana. Besarla sola. Besarla sola y esa orilla huervana tan española, esa orilla huervana tan española. Tierra de Huelva, el Andévalo, la Ría, Marisma, Condado y Sierra, que grande es la tierra mía, que me gusta a mí esta tierra. ¡Vamos! Esa vela al viento, grande es tu cuna. ¡Vala! ¡Chiquilla! Grande es tu cuna, y esa vela al viento, grande es tu cuna. Esa vela al viento, grande es tu cuna. ¿Vamos? Grande es tu cuna, ya te traerán los tiempos, buenas fortunas, ya te traerán los tiempos, buenas fortunas. ¡Vamos, mira! Tierra de Huelva, el Andévalo, la ría, marisma, condado y sierra Qué grande es la tierra mía, que me gusta a mí esta tierra ¡Vamos, mira! ¡La carita, mi alma! Huelva brillaba, Huelva brillaba Huelva brillaba y en el rocío hermoso Huelva brillaba En el rocío hermoso Huelva brillaba Huelva brillaba como brinda el lucero de la mañana Como brinda el lucero de la mañana ¡Mira! Quien no le reza y a esa blanca paloma Quien no le reza y a esa blanca paloma Hablo de pureza ¡Olé! Una, dos, tres carabelas Marcando notas de historia Dieron de un mundo memoria Y a ese tu afán marinero Le pone el cante a los nero Bandera y grito de gloria ¡Gracias! 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 Ni el amigo más sincero te quiere, aguanta a tu lado Y el amigo más sincero te quiere, aguanta a tu lado Tu pena, cuéntale al mundo tus dichas Y no le cuente tu pena Que más vale y que te odie Que no que te compadezca Cuéntale al mundo tu dicha Cuéntale al mundo tu dicha Diferente Los mandalgos de mi tierra Son cuarenta diferentes La historia te vuelve a encierra Con tu mandalgo valiente El mar, el llano y la sierra Esperando el descanso de la marea Paso en vela las horas del mediodía Viendo el mundo de seres que burbujean En el campo esplendente de Andalucía Y en el campo esplendente de Andalucía En el campo esplendente de Andalucía Y en el campo esplendente de Andalucía Y en el campo esplendente de Andalucía En el campo esplendente de Andalucía Que también hija de Dios Y en el campo esplendente de Andalucía Coche con cascabeles Echa una copa, doy un ciento Y un coche con cascabeles Voy a cantarle un fandango, un fandango María de mi querere La que yo quería tanto El rincón de Andalucía Vuelva rica, capitán Y el rincón de Andalucía Qué guapas son tus mujeres Qué bonita es tu bahía Qué buenos fandangos tienes Caía la tarde De Vuelva llegaba un olor amarísimo A brea, a pescado Los naranjos redondeaban sobre el poniente rosa Sus apretados cergiopelos de esmeralda Para preguntar por ti Yo no sé de qué valerme Para preguntar por ti Me vargo de la inocencia Me conformo con decir Ay, que eres causa de mi ausencia A zarfé Olé 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 dale bonito y eres una y eres dos eres tres y eres cuarenta eres una y eres dos eres la iglesia mayor donde todo el mundo entra y todo el mundo me lo da oro 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 solo oro todo oro no más que oro de música de luz y de alegría yo te vi a comprar un refao cuando me vaya a la mina yo te vi a comprar un refao una anagua blanca y fina aunque se vean por abajo tres cuarta de percalina yo te voy a comprar un refao yo te voy a comprar un refao y te voy a comprar un refao Adiós Calle del Mar Pago, cuánto paseo me debe. Adiós Calle del Mar Pago, cuántas veces me han tapao la sombra de tus paredes, la flecha de tus tejados. Copa, yo ya no voy a encamarco, que Rafael tiene copa, la natividad planchándola para... Al trote, porque tenía el tiempo muy justo. Usted participa... Don't... Don't... ¡Gracias! Un conejo se arrancó Mi perro salió detrás y tanto se le arrimó Que no le pude tirar Platero, le dije, vamos a esperar las carretas Traen el rumor del lejano bosque de Doñana El misterio del pinar de las ánimas La frescura de las madres y de los fresnos El olor de la rocina El caballo tordo Con tanto brillo Solo lo había dejado Padilla Rocío Yo y mi caballo Yo y mi caballo Yo rezando todo el camino Y él va trotando Para que me desprecias Tu lengua infame Si en la espuma del oro Yo puedo bañarme Soy como el oro Soy como el oro Contra más me desprecias Yo y mi caballo 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 ¡A la Carlos! Su cría yo le robé con una loba en un cortillo Su cría yo le robé y con pena me miraba como tanto me intenté de su vial robaba Momento de inocencia en la copla que levanta la voz para condenar el olvido La voz que canta el silencio de la boca en la pena y la copla Cuando yo suba hasta el cielo Cuando yo suba hasta el cielo Allí me están esperando Paco, Isidro y René Cantándome por fandango Y cantaremos los tres De la playa a la arena Si vas a la mar y cuentas De la playa a la arena A darte cuenta que has contado Una por una las penas Que por tu que eres pasado Yo la llevo en mis entrañas Mi huerva, la marinera Empieza en Matalascañas Termina en Isla Canela La mejor playa de España Los tres Y estaba la mar serena Y el día que yo embarqué Y estaba la mar serena Y un cabo de regulares Lloraba por su morena Yo lloraba por mi madre Mañana me voy a morir Gitanito de la cava Mañana me voy a morir Vení gitano gitana Venir a llorarme a mi Que la vía se me ha acabado Que no hay nadie que ver Mare no me lleve al muerde Que no hay nadie que ver Que el barquillo que allá había Y eso la ve y le se fue Y se llevó mi alegría Vuelva del sur, centinela Flor de la marinería Quien fuera barco de vela Camino de punta umbría Placeres Vuelva del sur, centinela Guerva del arma te quiero Porque me brindas placeres Solo por ver tu conquero Y tus preciosas mujeres Me alegro de ser sojero Con el fan tan orgullosa Y esta huerva y su provincia Comer fan tan orgullosa Lo mismo que esta una rosa Cuando recibe caricia Que de una mano cariñosa Y hasta la fiera Cariño privilegiado Lo vienen hasta la fiera Y yo soy tan desgraciado Que no tengo quien me quiera Ni quien se arrima a mi lado El río lleno y rojo Recoge aún sobre San Juan la luna Soledad infinita De agua de cobre Entre dos puentes Olé Olé De montaje De montaje Has cambiado tú Amigo mío De carácter Y de montaje Desde que tienes dinero No se te puede ni hablar Y qué cosilla de rico nuevo De montaje De montaje Queduo De montaje De montaje De la montaje Unaなので Y el pao, eres un lirio morao, que va por medio del pao. Yo me paso el rianao, que es medio del temporao, que es solo por estar a tu lao. ¡Olé, vamos a acordarlo de Pepe Donora! ¡Olé! ¡Olé, vamos a acordarlo de Pepe Donora! Que vuela le rita maao, como pajarillo nuevo. Que vuela le rita maao, que tú me cogiste coliriao. Que la primera volao, que como pajarillo nuevo. ¡Olé, vamos a acordarlo de Pepe Donora! 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 Cuando salí de mi huerva, volví la cara llorando. Yo le dije, huerva mía, que lejos te vas quedando, que lejos te vas quedando. ¡Ay! zu mean... Fandango, que con tus notas alegra la pena mía. Fandango, que con tus notas alegra la pena mía. lejos de mi Andalucía, como un manantial me brota, y del fondo del arma mía. Quise poder y no podía, no encontraba la manera, quise poder y no podía, si huerva se repartiera, la mitad repartiría, pa' los amigos de afuera. Andalucía. Andalucía. Cuando me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento. Si con el cuerpo me marcho, me quedo de pensamiento, aunque me voy, no me voy. Andalucía. Que es un segundo Madrid, y que nadie como cada año, pasar el ferrocarril, ahí al lado de la mañana. Con aquel remolín y yo, con aquel remolín y yo, que lleva el toro en la frente, te tengo que estar queriendo, con fatiguillas de muerte, con aquel remolín y yo. En la fuente del pilar, en la fuente del pilar, se saca el agua sin choga, que bonito es contemplar. Y la reina de la mañana, muere de encinasola, cuando por el agua va. Viva la milla de flores, viva la milla de flores, la reina de encinasola. Viva la milla de flores, viva la milla de flores, que es fundraising. Con yo y a Romero, el aire que da tu cara, a Rocío Mañanero, empeño de una clara. Un Santana largo, largo, nieto del tío Vitorino. Un Santana largo, largo, nieto del tío Vitorino. No sabía dónde andaba, siempre andaba en el casino que era, no me hizo lo que mi amor, me lleva a quebrado. ¡Dónde esa carita, chiquilla! ¡Eso es! María Martín, los limones, pa' que alumbrar hay tantos santos. María Martín, los limones, pa' que alumbrar hay tantos santos. Si la vara no la coge, ninguno de los moraltos que llamo, muy solo que mi amor me lleva a quebrado. ¡Qué bonito es el fantango al amanecer del día! En el silencio del campo, cuando vuelve casería. Un contragón aguardiente, con agua de mananciales. ¡Ay, si supiera la gente! ¡Eso rato cuánto vale! ¡Mira, chiquilla! ¡Eso es! ¡Vale, vale! Tapia ve, tú corrá, sartómica, vallo al sarto, entro gordo y salió flaco. Tú no le echaste, se va, entro gordo. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!